¡Síganme los buenos! ¡En show! ¡Látigo, látigo! ¡Azótame! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡No, no! ¡Desde que guste a mí! Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas lo menos bien Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas lo menos bien Vamos a cantar No te hagas lo menos bien No te hagas lo menos bien Ya te vas con tus amigos a festejar Vengan conmigo al rengas La fiesta son solos Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas lo menos bien Ven y canta, ven y canta, que la vida es buena, no te hagas lo que más vamos a cantar, sin parar Con la palma abajo, con los pies para arriba, con la palma abajo, con la mano para arriba, que comience la fiesta, todo el mundo saltando, todo el mundo gritando, vamos a cantar, sin parar Tú y yo, juntos bailando la emoción, de estar cantando, vamos a saltar, vamos a cantar, ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta, que la vida es buena, no te hagas lo que más vamos a cantar Ven y canta, que la vida es buena, no te hagas lo que más vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, sin parar Canta, ven y canta, que la vida es buena Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar, un besito nuevo para bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo, un, dos, tres Todos para arriba, un, dos, tres Manito con manito, un, dos, tres Dando un golpecito Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar, un besito nuevo para bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Sí, 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 sí Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Viene agarradito! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Viva! Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Dando un golpecito Un, dos, tres Cómo te quiero, mi amor Qué difícil es decirte adiós Los momentos que vivimos tú y yo Esta noche es de pura pasión La rosa que te regalé Fue prueba de un simple Mua 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 Junto, junto quiero bailar junto Junto, junto quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor